Buenas tardes, bienvenidos, bienvenides a todos, a todas, a todes, a este espacio, a este tercer día de esta semana de UNIPE Federal. No sé si ya algunos han estado en otras de las charlas que hemos organizado para el nivel primario. Me presento primero, mi nombre es Patricia Madoni, soy profesora de la Universidad Pedagógica y recientemente estoy coordinando una carrera, un ciclo complementario, una licenciatura para el nivel primario con orientación en herramientas y medios digitales y junto con quien dirige, coordina el profesorado de nivel inicial, de nivel primario, perdón, en la UNIPE, hemos pensado esta semana, hemos organizado esta semana con diferentes instancias y encuentros para poder pensar el nivel, para poder pensarnos en el nivel y para poder justamente generar un espacio de producción colectiva. Yo lo primero que tengo que decirles es agradecerles mucho que ustedes estén, porque muchas, muchos están hoy iniciando las clases, en muchas provincias está iniciando el ciclo lectivo, en muchas otras están en procesos de preparación y este, como el año pasado, es un año que nos trae muchísimos desafíos, muchísimas transformaciones las cuales tenemos que hacer para seguir pensando la escuela y una escuela diferente, pero que es escuela, así que les agradezco que se hayan tomado este espacio, este tiempo, para que podamos pensar en conjunto. Este taller especialmente lo quiero remarcar porque recupera la centralidad en la enseñanza, digamos que la enseñanza es el corazón, o lo que estructura la escuela primaria, y también, se ha corrido, lo habían corrido, ¿no?, hacia el eje de aprendizaje. Si bien no vamos a profundizar en esto, creo que lo que sí me parece importante es que estamos dándole nuevamente un lugar central, y por eso hoy estamos acá. Por otro lado, desde hace unos cuantos años, desde hace unos cuantos años, diría, y acá, y Anina y Violeta son también testigos, que quienes nos dedicamos también a este nivel, venimos junto con un montón de especialistas y docentes, trabajando en poder pensar una enseñanza, ¿sí?, que dé respuestas a través de lo que la ley nos indica, la ley de educación, ¿no?, que está fundamentada en los principios, sobre todo de igualdad y de inclusión, una enseñanza que alcance a todas, a todos, a todes, y a cada una, cada uno. Este es un tema que se viene, el nivel viene trabajando mucho, y que, bueno, nos atravesó la pandemia, y esta situación de pandemia, creo que aceleró, ¿no?, o que puso ahí un acelerador para aquello que veníamos, o que se venía produciendo y pensando, ¿no?, en las distintas formas de diversificación de la enseñanza, creo que nos enfrentó con un desafío enorme de tener que hacerlo, y además tener que hacerlo en clave de entornos digitales. Así que, hoy estamos acá, invitadas, invitados a poder retomar esto, a entender cómo hablamos de una continuidad, ¿no?, qué tipo de continuidad le vamos a dar, qué se retoma, qué, cómo se va a trabajar esta alteridad, ¿no?, bimodalidad, que las chicas van a desarrollar mucho más en profundidad, y simplemente también pensar que, si bien seguiremos peleando porque es justo, y porque es un derecho a que la tecnología tenga, que todos puedan acceder, ¿no?, a las herramientas tecnológicas, sostenemos, y tenemos una convicción, acá las chicas van a desarrollarlo mucho más, que ahora las voy a presentar, es que el problema se resuelve, ¿no?, desde la pedagogía y desde la didáctica, creo que fundamentalmente también lo trae esto mucho Gabriela Dickers, ¿no?, que creo que si ayer la escucharon, lo pueden ver, si la escucharon a ella, también hace esta referencia, y me parece que por eso mismo, hoy, el espacio es para que podamos seguir pensando en esa clave. Voy a presentarlas a quienes van a llevar adelante este taller, que son Janina Geller y Violeta Wolinski, ambas licenciadas en educación, ambas con una amplia, amplia experiencia en el trabajo en el nivel primaria, Violeta desde la codirección de una escuela, y también en programas de políticas públicas, y a Nina, bueno, hemos compartido haber formado parte del nivel primario, allá por el año 2007, 2008, bueno, en otras gestiones, y también trabaja fuertemente en programas educativos, ¿no?, como el programa de aceleración, bueno, con las dos, la verdad que tenemos un trabajo muy, muy así, unificado, y además, ambas se integran ahora como profesoras de la UNIPE en la carrera, que les comentaba hace un ratito, que se está iniciando. Así que, bueno, creo que va a ser un placer poder con ellas compartir este taller, que nos va a dar algunas pistas, algunos indicios, algunas formas de cómo seguimos con esta continuidad pedagógica, cómo trabajamos en la presencialidad, con esta alternancia, y voy a decirles, por último, dos cuestiones más organizativas, traten de todo lo que quieran escribir en el chat, nos interesa mucho saber de dónde son, quiénes son, porque eso también hace a esta posibilidad del pensamiento colectivo federal. Así que, bueno, las dejo acá con las colegas, yo me quedaré, estaré después, ellas organizarán cómo va a ser este espacio. Gracias, gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como dijo Patricia, mi nombre es Janina Geller, y bueno, les voy a compartir una presentación que armamos con Violeta, a ver si ustedes me avisan si se ve. ¿Sí? Sí, Ani. Perfecto. Bueno, nosotros, digamos, le pusimos este nombre a este taller, con la intención de poder pensar en el inicio del nivel primario, en este contexto de alternancia. Queremos poder, digamos, ahí se me fue para cualquier lado. Ahí, ahí está. Queríamos hacer eje en estos cuatro puntos, que van a ser los que nos van a permitir hacer como un recorrido, que nos resultaba interesante a nosotros, un poco retomando la experiencia del año pasado, si bien la intención es mirar para adelante, pensar en el 2021, no podemos dejar de olvidar aquellas experiencias del 2020 que nos sirvieron para fortalecernos y para pensar cómo empezar este 2021 más fortalecidos. En ese sentido, pensar, bueno, cuáles fueron los vínculos con la familia, y este vínculo familia y escuela. Por otro lado, poder conocer los puntos de partida, para poder empezar a pensar en este trabajo diversificado que nos plantea la situación actual, pero también, como decía Patricia, aquellas cosas que venimos pensando en relación a la diversidad dentro de las aulas, dentro de las escuelas. Por otro lado, pensar en conjunto en posibles reagrupamientos para organizar la enseñanza, algunos reagrupamientos que cada uno de ustedes que están en las escuelas van a poder pensar y pensarse a sí mismos para ver qué de todo esto que estamos diciendo es posible en cada una de las instituciones, de qué manera, con qué recursos. La idea no es dar una receta de cómo empezar, sino de pensar cómo juntos podemos ir armando y compartiendo estas propuestas que no pretenden ser las únicas ni las mejores, sino algunas que nosotros fuimos seleccionando y que nos parecían potentes para pensar en el acompañamiento y en el comienzo del nivel primario en las escuelas de este año. Y por último, pensar en esta alternancia, o sea, en estos puentes entre la escuela y el hogar, pensando que vamos a tener algunos momentos de trabajo presencial y otros momentos en el hogar. Cada escuela y cada jurisdicción ha implementado o está pensando en distintas modalidades que a veces no son únicas por jurisdicción, sino que dependen de las características de cada una de las escuelas. Y en este sentido, es difícil pensar en una única manera de empezar y de pensar la propuesta. Por eso nosotros vamos a intentar tomar como las distintas posibilidades como para que cada uno pudiese llevarse algo de este taller y de este encuentro entre todos. Vamos a estar centrados en la alfabetización inicial y las propuestas van a ser en ese sentido. Bueno, retomando un poquito el 2020 y pensando en cómo se hizo escuela el año pasado, la verdad es que todos los maestros y maestras de todas las provincias, así como los equipos directivos y los que estuvieron a cargo de los ministerios, han intentado reponer de alguna manera la interacción de los chicos con los contenidos. Que si bien estos contenidos se iban a llevar adelante en las casas, estaba mediada por los docentes. Se intentó dotar de sentido esta propuesta de la escuela, tratando de generar aquellas dinámicas o espacios dentro de las posibilidades para que haya un encuentro entre los chicos y el docente. En algunos casos se pudo lograr con distintas estrategias, pero la intención siempre estuvo presente en cada una de las aulas de nuestro país. Y esto me parece que es fundamental. Hubo muchas pruebas y errores, hubo maestros que han intentado algo y después han cambiado por otras estrategias que consideraron mejores. El modo de hacerlo fue muy diverso, y que esto quedó planteado y que permitió dar cuenta de esta desigualdad que existe en nuestro país, en las distintas instituciones. Se pudieron implementar diversos dispositivos y plataformas, en algunos casos. Esto no quiere decir que aún en aquellas escuelas que lograron conectarse sincrónicamente, esto fue con todos posible. Tal vez fue con algunos y con otros se buscaron otras estrategias. En algunos casos, donde la conectividad no era posible, se manejaron solamente con cuadernillos impresos, ya sea elaborados por alguna jurisdicción o a nivel nacional, como elaborados por los propios docentes. En algunos casos, pudieron sostener encuentros sincrónicos, y en otros, la comunicación se sostuvo a través de audios y de videos. En general, a través de los grupos de WhatsApp. Agrego algo, Yania, a lo que estuviste comentando. Bueno, buenas tardes primero a todas, a todos. Quería retomar un poquito lo que venía comentando Yania en relación a, por un lado, la centralidad de la enseñanza, si bien el tema de lo tecnológico y del acceso a la propuesta es central, vamos a ir tomando también en consideración el qué, qué es lo que se puso a disposición. por algo que también mencionó Yania en la filmina anterior, en relación a, bueno, qué hace a la presencia de la escuela, y ahí, la centralidad del contenido y aquello sobre lo que nos ponemos a conversar, intercambiar con los chicos, y en el caso de los más chicos, muy mediados, no solo por el tema del acceso a la tecnología, sino también por la presencia de las adultas y adultos que acompañan. Y algo que nos queda como saldo para aprender y de cuestiones que construimos y que vamos a ir compartiendo, tiene que ver con la diferencia del contexto de enseñanza en la escuela y lo que ocurre en los hogares. Y, bueno, qué condiciones hay que ir creando, qué acuerdos hay que ir creando para poder buscar algunos indicios, algunas escenas, algunas marcas que hagan que aquello que está ocurriendo en el hogar siga generando, esbozando y recreando algo de la propuesta de la escuela. En esto de hablar de contenidos de la cultura, de objetos culturales con otros. Entonces, bueno, esto va a ser parte de lo que vamos a ir trayendo. Pero bueno, traía esta cuestión de lo que fuimos aprendiendo en relación a todo lo que necesitamos ir explicitando, por un lado, con las familias, a través de los distintos medios en los que nos vamos comunicando para poder recrear y acercar esto del contexto de aprendizaje que genera la escuela. Sin la escuela. Porque, bueno, está detrás de esto también, el supuesto de que vamos a estar en un año, no por nada decimos de alternancia o de inmodalidad, y en esto nos tenemos que apoyar mucho en la experiencia que ya recorrimos. Así que, bueno, no son escenas viejas, sino que estimamos que en algún momento vamos a ir retomándolas y necesitándolas según los avatares que nos impongan las situaciones de este año. Bueno, eso. Gracias, Viola. Bueno, en este caso nosotros queremos compartir un audio de una docente donde cuenta, digamos, cuáles fueron algunas de sus decisiones, o sea, las decisiones que fue tomando para poder sostener este vínculo con las familias y lograr, digamos, que esto del aprendizaje, de que los chicos vayan aprendiendo, aquello que antes sucedía en la escuela, también en los hogares de los niños. Hola, mi nombre es Silvina, soy maestra de segundo grado. ¿Se escucha? ¿Cuándo se escucha? Ahí lo logré. Ahí está, ahí lo logré. Listo. Muy bien. Surgió todo este tema de trabajar virtualmente, se pensó de qué manera íbamos a hacerlo para poder llegar a todas las familias posibles. Teniendo en cuenta que primer grado y segundo no tienen computadoras, quedó la comunicación por WhatsApp como la opción más potable. Después pensé de qué manera enviar las actividades. Descarté mandar archivos e imprimir porque no todas las familias iban a poder acceder, así que se me ocurrió enviar una foto con todas las actividades como si fuera el pizarro. Una vez solucionado el tema de la comunicación, realicé las actividades teniendo en cuenta que lo que los chicos y las chicas harían no iba a contar con intervenciones docentes. Entonces decidí trabajar con actividades que habíamos hecho varias veces en el aula para que se sientan seguros y seguras y puedan resolverlas de la manera más autónoma posible. Para no convertir esta contingencia en algo tedioso, diariamente les grabo videos graciosos de adivinanzas, de algunas poesías, les envío mensajitos personalizados, los viernes les mando un cuento de buenas noches, también les pedí a ellos que me fueran enviando videos, los audios y fotos de las actividades y de los juegos para poder hacer un seguimiento de cómo están trabajando e intervenir de alguna manera. La respuesta de la mayoría de las familias es positiva, todos están recibiendo las actividades y resolviéndolas según el tiempo que la familia tiene disponible, ya que muchas familias tienen un solo celular y lo usan para trabajar o para varios hermanos y hermanas y no todos tienen computadora. Bien, bueno, acá podemos observar varias situaciones y varias decisiones que la maestra va tomando en relación a la lectura del contexto que ella evalúa de su grado, corre con la ventaja de haber tenido el grado el año anterior, es decir, que conoce un poco del punto de partida de cada uno, de las situaciones de las familias, es una maestra que hacía bastante tiempo que estaba en la escuela, entonces algunas cosas pudo ir como puliendo, pero a su vez buscando como distintas alternativas para que algo suceda en la escuela, en las casas, parecido de alguna manera a lo que sucedía en la escuela. Bueno, no solo a los maestros le pasaron cosas, sino también a las familias, ¿no? Acá tenemos el testimonio de dos madres de alumnos y alumnas de primer grado que están preocupados por lo que sucede con sus hijos en las casas, algunos pudieron transmitir estas inquietudes, otras familias no pudieron hacerlo, pero sabemos que esto estuvo, ¿no? O sea, chicos que empiezan primer grado con toda la expectativa de estar en las escuelas y de repente todo empezó a suceder en las casas. Bueno, el primero dice, bueno, quería contarles varias cositas que estuvieron pasando, Ani está muy enojada con la primaria, ni ella ni nadie podía saber lo que iba a suceder, se lo explico y lo entiende, pero se rehúsa hacer lo que es su obligación, hubieron peleas y discusiones y perdón, pero en nuestro caso, en el caso de nosotros como familia, la verdad no la estaríamos pasando muy bien en la cuarentena, tuvimos muchos problemas de salud y nuestros trabajos se complican aún más. No quiero que tomen a mal si Ani se retrasa, no se me hace nada fácil con ella. En el caso del otro testimonio, dice, bueno, ¿cómo están? Les escribo para consultarles un poco cómo deberíamos encarar en casa la lectoescritura. A Lucas, no es un tema que lo atraiga particularmente, como sí lo hace todo lo relacionado con la matemática. ¿Hasta dónde deberíamos insistir en casa con el tema de practicar lectura y escritura? Les escribimos nosotros, en hoja aparte, las palabras que ellos contestan verbalmente para que luego ellos las copien en su propia hoja. Son testimonios que de alguna manera dan cuenta de una preocupación que es de las familias, pero también es de la escuela. Muchas veces los maestros de primero y de segundo que tienen niños que todavía no han completado el sistema, no pudieron tomar como evidencia de realmente por dónde estaban sus escrituras, porque muchas de las devoluciones que las familias hacían de las producciones de los chicos estaban muy mediadas por los adultos que acompañaban a los chicos. Esto fue como una preocupación que podemos pensar que fue a lo largo de todo el país, ¿no? Sumo algo, Yanni, que me parece que como nosotros estamos pensando además en los inicios del nivel, estamos pensando tanto en niños niñas como en familias que están estableciendo, digamos, están llegando, son los que están llegando recién a la escuela, con lo cual hay un empezar a ser alumno, empezar a ser estudiante que no está instalado, no está instalada la grupalidad, no está instalado y este año probablemente encontremos situaciones diversas, pero en algunos casos también, de pérdida de la continuidad, de los que también van a iniciar el nivel en este contexto y bueno, hay que buscar las estrategias o es un problema, lo sabemos como docentes, cómo construir grupalidad, cómo recibir en la escuela y ahí esta mamá que habla de lo que es su obligación también tiene, o sea, los dos testimonios hablan de la preocupación de las familias por la alfabetización, por la, porque sus hijos no pierdan, digamos, no pierdan el tren, no puedan aprender, puedan completar sus aprendizajes y por otro lado se enfrentan con algo que fue y que es inédito en cuanto a quién instala, quién instala la propuesta, la casa, con qué sostenimiento de la escuela, cómo cómo construimos, estando en el aula estos propósitos que compartimos con los chicos cuando estamos instalando propuestas de enseñanza que los convocan, que convierten esto de producir y de escribir y de leer y de realizar actividades en el marco de un contexto compartido con un colectivo guiado por el docente, si esto no está construido, no está consolidado, bueno, esto queda totalmente al lado de las familias, así que acá hay como mucho pedido de ayuda, de pistas por un lado concretas en cuanto a cómo intervenir y ayudar con la alfabetización, pero también cómo hacer para dotar de sentido aquello que está llegando sin los sostenimientos y acompañamientos y sentidos que la escuela ofrece, como andamiaje para construir en torno al conocimiento. Así que bueno, un poco esta era la idea de abrir a múltiples los problemas que aparecen en este contexto de enseñanza en los hogares que llamamos el año pasado comandada en lo posible o deseablemente comandada por la escuela, lo que las familias reclaman también en este tipo de comunicaciones. Bueno, en este caso la maestra que va a estar en este video es una maestra de segundo grado que les habla a las familias en esta preocupación de la que hablábamos antes en relación a la alfabetización quiero aclarar que este es un video que armamos un poco caseramente nosotros extrajimos dos fragmentos de un video bastante más extenso y seleccionamos dos partes que cuando vean el video van a darse cuenta que está como pegado ¿no? Una primera parte donde les habla la familia sigue y les cuenta qué es lo que va a suceder cuando sus hijos se enfrenten a la lectura y escritura y una última parte donde ella sintetiza su charla a las familias con algunas acciones o propuestas que favorecen y otras que no favorecen tanto. Bueno, espero que les sirva después conversamos un poco sobre estas experiencias para ver qué de esto tanto del otro video como de este nos sirven para pensar este año. Bueno, hola, ¿cómo están? A ver, ¿para quién es y para qué es este video? Este video lo pensé para aquellas familias que tienen a su hijo o a su hija que no completaron su alfabetización inicial en primer grado es decir, que están aprendiendo a leer y escribir con todas las letras y que justo nos interrumpió en ese proceso esta forma de enseñar a distancia o no presencial que complejiza un poco esa situación. El video no tiene que ver con ningún apuro mío sí, les tengo que reconocer que cuando llegó todo esto fue una de mis inquietudes porque hay un montón de cosas que sí podemos hacer a la distancia pero hay otras que no. Una de las que no es justamente intervenir y enseñar a escribir con todas las letras a la distancia porque para eso se necesita estar al lado ver qué están haciendo decirles algo sobre lo que están escribiendo que transforme esa manera de pensar o que transforme lo que están escribiendo y a la distancia es muy difícil. Por eso va este video. Un poco porque sé que nuestros hijos aprenden a leer y escribir genera mucha ansiedad y que los que todavía están aprendiendo a sus familias también los inquieta que puedan hacerlo a veces de manera rápida aunque eso no va a suceder porque nadie aprende a leer y escribir un día para el otro y menos de esta forma y menos en estos tiempos entonces es un poco para que nos armemos de paciencia para explicarles cómo vamos a trabajar de ahora en adelante con este tema y para acompañarlos y ayudarlos un poco además de pedirles ayuda acompañarlos un poco en cómo en cómo ayudar ¿sí? La idea no es transformarlos ustedes en alfabetizadores son la familia ¿sí? son los adultos que tienen al lado cada vez que están escribiendo y que están leyendo y que pueden intervenir por eso estas aclaraciones nada más a mí enseñar a leer y escribir con todas las letras me llevó más de 15 años de estar al frente de primer y segundo grado muchísimos años de lectura en la facultad y en otros lados postítulos específicos etcétera entonces es una tarea muy difícil para los niños y para el que ayuda que no pretendo de ninguna manera que hagan ustedes sí que faciliten un poco esa tarea a veces nos encontramos seguramente ustedes conozcan niños que a los 3 años en el jardín ya sepan aprendan a leer y escribir solos el secreto de eso es que esos niños estuvieron en contacto con lectura y escritura que estuvieron en situaciones en donde tenían que leer y escribir como andar en bicicleta ¿sí? yo puedo explicar teóricamente que un pie va arriba del otro que se yo si en determinado momento ese niño no agarra una bicicleta empieza a andar se cae se tropieza sigue y que se yo no aprende lo mismo pasa con la lectura y escritura tienen que leer estar en situaciones de leer y escribir cotidianas para aprender a leer y escribir yo puedo generar esas situaciones ustedes las pueden garantizar porque están ahí en las casas con ellos en el mejor de los casos y ahora vamos a ver cómo ayudarlos en esas situaciones ¿sí? tú fíjate cómo vas a hacer sin darle ninguna pista ni ninguna ayuda tus compañeros ya saben y vos todavía estás en segundo estos se aprenden primero cuando yo tenía tu edad todo lo que suene a reproche y a ponerlo en el lugar de que no sabe y de que esté mal que no sepa a veces no sale inevitablemente pero tenemos que tratar de evitarlo porque no estamos ayudando que se pueda poner en una situación de seguridad necesaria para empezar a aprender de letrear o fonetizar decirle letra por letra lo que tiene que escribir enseñarle el abecedario y saber las letras no garantiza enseñarle a escribir ¿qué se ayuda? darle muchas oportunidades de leer y escribir con las tareas y en la vida cotidiana empezar por decirle que escriba lo mejor que pueda ¿sí? como le salga y habilitar a que se equivoque ayudarle a recordar el contenido de lo que va a escribir corto, sencillo y en imprenta mayúscula tener un ratito en el día fijo para escribir o leer algo de esta manera a pensar no solamente de escribir sino a pensar sobre cómo leo y cómo escribo ayudarle a buscar o darle alguna pista con palabras seguras que las vamos a ir construyendo vamos a construir ese cartel de palabras seguras hacerle leer con el dedo lo que escribió después de escribirlo y mientras quedó escribiendo también puede ser y traducir abajo o poner que quiso decir esa escritura ¿sí? con todas las letras bueno como vieron había dos fragmentos bien definidos en este video como les dije es mucho más largo es muy interesante pero bueno queríamos compartir como estas dos instancias donde ella le habla a las familias y donde pone como algunas sugerencias un poco en relación a qué cosas sí ayudan y qué cosas no si ustedes quieren preguntar algo o pensar qué de estas experiencias que pudimos compartir de las dos maestras que hablaron en los videos y quieren escribir en el chat o hablar pueden intervenir en este momento que las escuchamos o las leemos si no recuperamos después creo que hay algo en el chat pero no lo termino de leer un poco ahí ocurrió esto de abrir el juego con las familias de procesos disculpen yo escribí en el chat solo privado para Yanina Geller lo que había escrito era si nos iban a compartir este este power y los videos porque realmente son muy interesantes me parece para también tenerlos como material para charlar y discutir con colegas yo soy de Bariloche de profesorado de educación primaria a nivel superior y me parece que es muy interesante para trabajarlo también con con docentes por eso consultaba este esta exposición este taller está grabado así que después va a estar subido supongo que en la página de la UNIPE así que va a estar público para todos los que quieran volver a revisitar esta presentación así que sí bueno ¿podés poner en el chat? Yanni ¿podés poner a abrir el chat para que todos te puedan escribir? porque lo tenés como no se está pudiendo escribir a ver para ¿qué tengo que apretar? es raro en realidad uno debiera cada uno tendría que elegir si puede poner a todo el mundo to everyone lo digo en inglés quien escriba a ver si puede ser para que lo vieran todos sí es raro pero solo hay tres opciones para escribir a Janina a Adrián o a Violeta no hay una opción de que diga todos sí por eso porque está como bloqueado dice el participante puede hablar con solo el anfitrión está puesto claro a ver a ver ahora si pueden prueben todos ahora sí ah qué suerte disculpen nos pasa que bueno estamos aprendiendo sobre la marcha no está bien me parecía porque había como gente que me estaba mandando mensajitos bueno yo veía que me titilaba algo pero no no me daba cuenta bueno esta es una de las páginas de la dirección provincial de educación primaria de provincia de buenos aires donde también dentro de los cuadernillos que se publicaron para los chicos y chicas de primero y segundo donde les habla a las familias donde les habla a los hermanos mayores aquellos que van a acompañar o que acompañan estas propuestas y acá también aparecen algunas de las mismas cuestiones que la maestra del video anterior iba remarcando en relación a aquellas ayudas que permiten los avances de cada uno de los chicos bueno ¿cuál es el panorama entonces que prevemos para este inicio teniendo en cuenta no quiero molestar pero quiero agregar algo más que tenemos por acá que en algunos casos los docentes las docentes incluyeron en las propuestas que enviaban a las casas justificaciones explicitación de sentidos de propuestas puntuales por ejemplo para no compartir pantalla pero en el contexto del trabajo con los nombres propios que es muy significativo es como central en la propuesta para los primeros grados hay materiales tomo un ejemplo de un docente docentes de primer grado que comparten dentro de lo que va a ser la propuesta alguna carta algún texto donde explican el sentido y cómo trabajar en el contexto de una actividad puntual que en este caso es lectura de nombres propios en el grado entonces van planteando se lee un poquito no está incluido en la filmina pero la explicación del sentido de la propuesta en este caso para quien acompañe la tarea plantea cuál es el sentido del trabajo con el nombre propio y de personas cercanas que permite apropiarse de un repertorio de palabras conocidas a las que los chicos y chicas pueden recurrir para escribir otras palabras entonces se les explica el para qué a las familias el sentido del trabajo con los nombres y se les pide en la actividad puntual que la idea es que comparen palabras según distintas variables la letra con la que empieza el nombre la letra con la que termina y se les pide que ayuden a los chicos y chicas a identificar las palabras más largas o más cortas en este caso contando las letras de los nombres dejando de lado las iniciales de los apellidos o sea acompañando esa actividad puntual justificando el sentido general de una propuesta como esa e indicando qué tipo de intervenciones se espera que hagan quienes estén ayudando a hacer la tarea algunos son como criterios muy generales y en otros casos son como intervenciones o comentarios puntuales así como en algunos casos aparece la indicación de esta es una actividad que les pedimos en lo posible que lo hagan solos o solas en esta actividad pueden ayudarlos prestándoles sus manos o anotando lo que les dictan bueno eso distintas opciones donde orientar hacia dónde en lo posible contando con la presencia de un adulto hacia dónde y de qué manera se espera que sea la intervención en una actividad determinada ¿sí? Bien o sea que esa intervención que habló Violeta recién se complementa con lo que comentaban antes las docentes o mismo lo que aparece en el cuadernillo como que ahí aparecen cuestiones más generales y acá puntuales de una actividad especial que llega junto con la actividad para el chico pero como una aclaración dentro de la actividad para destinada a las familias bueno digamos que nos encuentra en la escuela este año con una diversidad mayor a la que teníamos habitualmente podemos identificar como tres grandes grupos uno donde se perdió el contacto todo o el contacto fue demasiado esporádico algunos que tuvieron un recorrido fragmentado e insuficiente o sea que por periodos estuvieron conectados por periodos no pudieron seguir con las tareas que fueron mandando alguna tarea que tal vez era de tiempos antes como que no iban siguiendo el ritmo que planteaba el docente y otro grupo de estudiantes que tal vez sean los menos que pudieron avanzar y aprender los contenidos priorizados tal vez podemos pensar en el segundo grupo como el grupo mayoritario con este recorrido fragmentado también tenemos algunos que pudieron sostener durante el año las distintas tareas y el ritmo de trabajo pero no podemos dar cuenta demasiado de cuánto aprendieron realmente en la propuesta que se llevó adelante el año pasado por distintos motivos tal vez los que tuvimos oportunidad de participar de alguna burbuja a fin de año pudimos darnos cuenta de esto nos llevamos algunas sorpresas con chicos que pensábamos que tal vez estaban más atrás de lo que nosotros creíamos que estaban más atrás pero sin embargo mostraron grandes avances o al revés chicos que estuvieron presentes durante gran parte del año pero cuando nos encontramos y nos vimos nos dimos cuenta que había muchas cosas que creíamos que estaban aprendidas que no lo estaban entonces digamos que este 2021 nos encuentra con la heterogeneidad prevista la que sucede todos los años cuando uno se presenta en un grado habitual pero se suman algunas algunas otras algunos otros estudiantes con trayectorias discontinuas donde la heterogeneidad y la diversidad se intensifica en gran medida si pensamos a ver por qué o sea esto que decía Patricia al principio hace bastante tiempo que venimos pensando en cómo abordar la diversidad en la escuela esto no surge ahora en el 2020 o en el 2021 en relación a esta situación puntual de pandemia esto de pensar en cómo atender la diversidad es algo que venimos trabajando y pensando hace mucho tiempo y que se presenta como algo complejo porque en la escuela estamos acostumbrados a la enseñanza simultánea donde enseñamos lo mismo al mismo tiempo a todos siguiendo como este cronosistema escolar donde unifica que a tal edad uno participa en tal grado en tal ciclo lectivo con una única posibilidad de propuesta de enseñanza igual para todos donde todos aprenden al mismo tiempo tenemos algunos instrumentos herramientas con los que contamos actualmente algunas que vienen ya de años antes como es la resolución 174 del Consejo Federal que nos habilita y nos permite pensar la escuela de otra manera esta resolución 174 nosotros la podemos ver identificar en las resoluciones que aparecen el año pasado en el 2020 en el marco de esta pandemia entonces aparece el tema de los agrupamientos flexibles la posibilidad de que los chicos no permanezcan y pasen de manera acompañada de pensar que la unidad pedagógica no va a ser solo primero y segundo sino que va a concluir en tercer grado o sea todas estas digamos resoluciones que se van planteando que retoman esa resolución anterior y que de alguna manera nos permiten pensar este año tomando en cuenta que todo esto es posible que uno puede pensar en abrir las puertas de las aulas de pensar con otros de armar un trabajo colectivo dentro de las instituciones que nos permita pensar que somos docentes de todos los chicos de la escuela y no solamente del grado al que fui asignado por otro lado contamos con algunos registros que se fueron tomando en el caso de chicos que ya estuvieron en la escuela en cuanto a la trayectoria que pudieron sostener el año pasado los informes valorativos los boletines que se pudieron hacer o mismo la colección de trabajos que se pudieron ir como armando en carpetas virtuales o en papel como para poder compartir en la escuela con otros docentes o sea contamos con algunas herramientas que nos permiten sentarnos a pensar con otros esto no es un trabajo individual de cada maestro con el grupo que les toca esto es una oportunidad para pensar con otros para poder ampliar la mirada del aula a nivel institucional bueno ¿cómo podemos hacer para conocer el punto de partida de los alumnos que recibimos en el 2021? nosotros tenemos por un lado la información que viene del año anterior en el caso de los chicos que ingresan al sistema que ingresan al nivel primario o que no han estado en contacto con la escuela el año pasado algo tenemos que hacer para pensar bueno ¿cómo conocer este punto de partida? como decía Yanina bueno con trayectorias escolares más diversas de lo habitual por todas las condiciones en las que ocurrió la escolarización el año pasado pero la heterogeneidad es lo previsto en el aula siempre nos es relevante conocer en qué situación en qué estado de conocimiento están los chicos y las chicas en relación a algunos contenidos que consideramos centrales en este caso nosotras vamos a plantear como como cuestión para para indagar para conocer este punto de partida los conocimientos acerca del sistema de escritura algo que nos parece que va a ser necesario e interesante conocer no sólo de los chicos y chicas que inician su primer grado sino también para todos los que están en primer ciclo esta situación uno puede indagarla y conocerla a partir de las escrituras que ocurran espontáneamente en el salón de clases pero también estamos pensando en una sistematización que nos permite además poder no sólo conocer el punto de partida sino también ir conociendo los avances los progresos a lo largo del año en relación a las intervenciones y a las posibilidades de enseñanza que hayamos ido desplegando entonces bueno uno podría indagar el punto de partida en relación a diversas cuestiones vinculadas a la alfabetización el contacto con la literatura la posibilidad de conversar con otros acerca de los cuentos leídos la posibilidad de comentar de recuperar ciertas cuestiones que suceden en las lecturas de textos literarios pero en este caso sabemos la centralidad que tiene el conocimiento y el avance en relación a la escritura convencional así que nos vamos a parar a mirar un poco este asunto dentro de instrumentos que ya vienen siendo probados hace tiempo uno tiene que ver con poder proponer la escritura de palabras nombres si decimos palabras que conforman un mismo campo semántico en este caso elegimos una propuesta que viene siendo emblemática ya hace años en la ciudad de Buenos Aires y en otras jurisdicciones que bueno es trabajar a partir de la escritura de un listado de animales que se le propone a los chicos esto puede construirse con cualquier otro listado listado es un conjunto de palabras que comparten un campo de sentido pero que además nos permiten que los chicos se concentren en la escritura de un texto discontinuo sino teniendo que pensar en la redacción de un texto más complejo entonces bueno la idea es poder generar las condiciones para en este encuentro que todos estamos esperando tanto no va a ser ni el primer día ni lo primero que vamos a hacer sino poder generar en los primeros días esperando que se pueda concretar el encuentro en el aula ciertas condiciones para proponerle a los chicos que nos interesa saber cómo están escribiendo que los chicos escriben distinto a cómo lo hacemos las personas adultas y que en esto es importante para nosotros como maestras como maestros entender y ver cómo están pensando y que cada uno lo escriba como pueda también nos interesa saber si saben escribir su nombre que es algo sumamente significativo su nombre propio sin modelo a la vista nos interesa saber si pueden escribir su nombre porque sabemos que es el primer repertorio la primera palabra por el sentido que tiene en cuanto a la subjetividad y también por el sentido que tienen comunicar mucho respecto al conocimiento del sistema entonces también nos interesa que en esa escritura que les vamos a pedir pongan su nombre en la hoja en lo que es el sentido para ellos para que podamos identificarlo entonces bueno ahora vamos a compartir la idea es seleccionar un conjunto de palabras los dibujos funcionan como un referente casi como un autodictado que permite prescindir de que el docente esté dando el tiempo limitado para cada uno en la escritura sino que es necesario explicitar primero qué palabras qué animales son que no nos quede la duda de si es paloma o pajarito o tigre o gato entonces explicitar cuáles son los animales que están dibujados allí y pedir que los puedan escribir las palabras que están elegidas no son cualesquiera sino que hay ciertas cuestiones que nos interesa para deslindar aspectos del sistema de escritura hay algunas palabras como paloma o como conejo que están conformadas por sílabas simples sílabas directas que están conformadas por sílabas de consonante y vocal como pa como jo y otras palabras que incluyen sílabas complejas como gre en tigre que son dos consonantes en la segunda sílaba o pulpo consonante vocal consonante eso nos va a permitir entender un poco sobre todo en aquellos niveles que están más próximos a la escritura convencional porque es más compleja la escritura de las sílabas justamente complejas que las simples este bueno entonces es esperable encontrarnos a inicios de primer grado siempre pero probablemente y es importante identificar prontamente también en segundo en tercero qué ocurre cuando los invitamos a escribir por sí mismos no en una situación de copia acá tenemos como dice la diapo escrituras de tres niños que están iniciando su primer grado que han escrito su nombre y podemos ver distintas aproximaciones y distintas situaciones en relación al conocimiento del sistema de escritura tenemos a un Nicolás B que si bien está utilizando letras preguntaremos bueno si estas letras si la escritura para este niño ya representa o no aspectos de lo sonoro y vemos que conoce que la escritura conoce que la escritura se realiza que las palabras se escriben con letras pero en este momento no está pudiendo identificar cuáles son las letras que corresponden podemos preguntar bueno por qué puso pa o co pero no sabemos muy bien por qué ha completado tanta cantidad de letras que no tienen relación con la pauta sonora de estas palabras en cambio tenemos otros niños ya como León en el caso de la escritura que está a la izquierda donde vemos una escritura donde ya aparecen palabras que que sí tienen letras que sí reflejan los sonoros de estas palabras pero representando generalmente una letra por cada sílaba y con valor sonoro convencional si está identificando conoce las letras y puede elegir las que corresponden en este caso prevalecen las vocales y un Nicolás que ya está el más próximo a la escritura convencional aunque está en un momento de transición entre una escritura silábica y una escritura cuasi alfabética diríamos donde algunas palabras aparecen escritas de manera correcta incluso paloma y conejo que son las que tienen estas sílabas simples y tomamos como una escritura alfabética también la escritura de conejo si bien el uso de la K y de la G las está usando ortográficamente no es correcto si estas palabras esas letras en otras posiciones funcionan la K como la C o la G como la J en determinadas posiciones bueno información nos da esto digamos para qué queremos conocer cómo están escribiendo pensamos que tiene que ver con conocer el estado de conocimiento de nuestros niños y niñas y poder intervenir al respecto tomar ciertas decisiones en relación a la planificación la planificación de las propuestas y también la planificación de nuestras intervenciones y también empezar a pensar también en este contexto bueno si vamos a definir propuestas diversificadas qué vamos a hacer para ir a encontrar a cada uno en el punto donde está y porque todos queremos que todos puedan avanzar desde su punto desde este punto de partida vemos lo que sigue es bueno una idea de cierto registro de esto que encontramos en esta cuestión que es el sistema de escritura también es interesante pensar en sumar para algunos de los niños que ya están más avanzados en la escritura alguna propuesta de la escritura de algún texto breve para poder ver qué ocurre con otras cuestiones como la separación de palabras o decisiones respecto al lenguaje escrito pero bueno en principio poder registrar si escriben de manera convencional su propio nombre sí o no si con modelo de la vista o de manera autónoma y qué ocurre con la escritura de palabras vamos a usar una categorización posible que tenga que ver con bueno acá tenemos algo que nos permite pensar en una progresión mínima que esperamos que ocurra a partir de nuestras intervenciones y de las condiciones de enseñanza por supuesto no se trata de evaluar con un instrumento como este a lo largo del tiempo que ocurre con los niños sino que va pasando con nuestras propuestas de enseñanza y con nuestras intervenciones entonces un niño como el primero que vimos que era Nico el primer Nico si comienza a primer grado produciendo escrituras que todavía no se relacionan con la sonoridad perdón Nico B el último de la imagen que compartimos es un niño que produce escrituras que no se relacionan con la sonoridad y es muy importante que descubra que construya que podamos generar situaciones para que empiece a vincular la escritura con la sonoridad pues vamos a ver algunas situaciones relevantes en ese sentido pero al menos es esperable que te reconcluya el año el ciclo escolar al menos comprendiendo esa relación entre la escritura y la sonoridad en principio estableciendo de manera escribiendo de manera silábica o silábico alfabética y usando las letras con su valor sonoro convencional si un niño comienza primer grado escribiendo de manera silábica como el niño que estaba en la producción de la izquierda usando la mayor parte de las letras con el valor sonoro convencional León es esperable que al menos al menos haya un progreso y que concluya ese ciclo lectivo produciendo escrituras cuasi alfabéticas o alfabéticas es decir vaya completando su escritura vaya completando vaya entendiendo que las sílabas incluyen más de una letra en muchos casos y si comienza el año produciendo escrituras cuasi alfabéticas como el niño del medio que era León o alfabéticas en nuestro caso sin separación entre palabras eso es algo que podríamos ver tomando solicitando la producción de un texto breve si comienza el año produciendo escrituras cuasi alfabéticas queremos traccionar incidir para que pueda avanzar escribiendo de manera alfabética o en todo caso separando además correctamente la mayoría de las palabras este cuadro de progresiones que además bueno tiene como como base como estarán viendo la clasificación o la categorización de distintos niveles de conceptualización respecto a la escritura de la digamos que parte de las investigaciones de Emilia Ferreiro ya muy difundida a la que ustedes seguramente ya han accedido conocen también suponemos y pensamos que dentro de la unidad pedagógica y más en este momento el primer ciclo es relevante también considerarla entonces bueno en un segundo grado estableceremos el mismo criterio de mínima decimos de mínima en cuanto a la línea de progreso algo que quería agregar a ver para qué nos sirve conocer el punto de partida porque no es solamente por una cuestión de conocer dónde están dónde los recibimos sino para saber qué hacer con eso que saben para intentar traccionar aquello que digamos queremos lograr pero es importante saber cuál es el punto de partida para no esperar con todos lo mismo para tener en cuenta este punto de partida en cada uno de los niños porque si no es como hacemos una toma sabemos que unos empezaron desde un punto y otros de otro pero después hacemos de cuenta que todos están igual y damos la misma propuesta entonces creo que esto nos permite como identificar digamos cómo y hacia dónde tenemos que traccionar para que haya un avance desde el punto de partida y debemos diversificar que ahora vamos a ver algunas propuestas diversificación de las propuestas fundamentalmente las que tienen que ver con el trabajo sobre el sistema de escritura porque hay situaciones relevantes para que todo el grupo atraviese y tienen que ver con las prácticas de lectura y de escritura con los textos que se van a leer se van a compartir se van a producir colectivamente pero hay otros aspectos que tienen que ver con el sistema nos imaginamos una escena con todas esas tomas de escritura trabajando dentro de la institución en la escuela con colegas de primer ciclo con un coordinador de ciclo pensando analizándolas y pensando cómo organizar la enseñanza bueno acá se nos plantea una gran pregunta que es cómo organizamos la enseñanza considerando estos puntos de partida recién veíamos bueno cómo podemos conocer estos puntos de partida veíamos por un lado el conocimiento o la información que nos dan ciertos instrumentos que se pusieron en práctica el año pasado y a su vez las tomas de escrituras que plantea Violeta que planteó recién Violeta pero bueno nos quedan como algunas preguntas para seguir pensando en relación a la vuelta y que tiene que ver con que si vamos a mantener la sección comunidad escolar obviamente que esto va a depender de cada jurisdicción y de cada escuela las posibilidades que hay de poder mover un poco la sección comunidad escolar o no qué pasaría si agrupamos a los chicos teniendo en cuenta algún criterio que homogeneice provisoriamente si agrupamos a los chicos que están más alejados del sistema de escritura convencional y aquellos que están más cerca de lograr su alfabetización si sostenemos el agrupamiento grado año ¿hacemos lo mismo con todo el grupo? ¿cómo tenemos en cuenta los puntos de partida? ¿no? acá estamos tratando de pensar en distintas posibilidades que se nos abren a partir de esta situación en particular sabemos que hay escuelas que abren sus puertas a todos los alumnos de la escuela con su grado tal cual está conformado en otros casos cada grado se divide en dos grupos diferentes hay situaciones en las que una semana van unos y otras semanas van otros que alternan un día presencial y otro día no bueno ¿qué posibilidades nos da esto para pensar cómo agrupar a los chicos y a su vez cómo pensar la propuesta de enseñanza teniendo en cuenta estos puntos de partida? y por otro lado bueno ¿cuáles son las propuestas que se pueden prever para el hogar y cuáles consideramos importantes poder priorizar en los momentos del encuentro? entonces podemos pensar que se mantiene la sección escolar pero no es la misma propuesta exactamente para todos si leemos el mismo cuento sí claro porque el maestro no puede andar leyendo dos cosas diferentes obviamente pero la propuesta de qué van a hacer es diferente para un grupo y para otro se realizan agrupamientos dentro del grado considerando los distintos puntos de partida puedo dividir esto que decíamos antes aquellos que requieren avanzar más sobre el sistema de escritura aquellos que se encuentran próximos a la escritura convencional como en dos grupos diferentes se prevén momentos y espacios de acompañamiento fuera del horario común si nosotros tenemos la posibilidad de que algunos vayan algunos días y otros de manera virtual bueno en ese momento de virtualidad ya sea sincrónico asincrónico a partir de distintas propuestas escritas que les hacemos llegar a los chicos hacemos lo mismo con todos a todos citamos a todos al mismo tiempo o prevemos un espacio común dentro de la escuela y en los momentos donde no estamos en la escuela pensamos en agrupamientos para focalizarse en intervenciones precisas para cada uno de estos grupos que pudimos identificar si sumo priorizando probablemente porque o sea evaluando y priorizando aquellos que hayan tenido trayectorias más discontinuadas o que hayan estado sin con los que hayamos perdido el contacto con la escuela o que estén más avanzados dentro del primer ciclo y más lejos de la escritura convencional quizá en esta distribución de tiempos que como docentes tenemos que definir demos en estos momentos de abordaje de propuestas fuera de la escuela o en el momento en que no es la presencialidad un tiempo o una dedicación mayor focalizando en aquellos chicos que sabemos que necesitamos intervenir mucho más y sostener mucho más porque justamente fueron quienes no tuvieron contacto con la escuela durante el año pasado quizá no es para todos la misma distribución de dedicación en este uno a uno o un docente tres niñitos generando esta propuesta y enviándola o generando un encuentro sincronico quizá ponemos más énfasis en aquellos procesos que requieren mucho más acompañamiento bien bueno volvemos con esto que dice Violeta lo que decíamos anteriormente tratar de formar estos agrupamientos con alguna característica que homogeneice a los chicos que conforman ese agrupamiento y esto es a evaluar en cada una de las instituciones acá aparecen posibles agrupamientos y reorganización de la escuela tal vez en algún caso contando con algún otro docente que se pueda sumar a la posibilidad de reagruparlos en grupos más pequeños puede ser un maestro de apoyo un bibliotecario un maestro de informática algún maestro si hay algún programa particular dentro de la escuela cada escuela tiene distintos recursos algunas cuentan con muy pocos y otras con muchos más pero bueno es pensar colectivamente como equipo docente cómo armar estos agrupamientos y pensar quién se hace cargo de cada grupo con qué modalidad cómo vamos a evaluar la marcha de este espacio en qué espacio va a funcionar porque esto también es importante porque a veces podemos contar con docentes pero no contamos con los espacios porque los espacios tienen que ser aireados porque no puede haber muchos chicos dentro del aula todas las condiciones que imponen los protocolos actuales que nos van haciendo pensar y repensar la propuesta constantemente pero bueno es un poco evaluar cuál es la situación y pensar con otros en el segundo puntito hablaba del tema de poder reagruparnos con el grado paralelo yo soy maestra de primero A y entonces reagrupo con los chicos del primero B entonces me pongo de acuerdo con la maestra del otro grado a ver quién se hace cargo de cada uno de los grupos o hago una reorganización de chicos de primero con chicos de segundo porque sé que en segundo han pasado chicos que estuvieron poco conectados que sabemos que están muy atrás en relación a su sistema de escritura entonces podemos unificar y juntar a unos chicos de primero con otros chicos de segundo para focalizar e intensificar una propuesta de enseñanza particular quiero volver a lo que decíamos antes hay resoluciones que nos habilitan a poder hacer esto creo que tenemos que darnos la posibilidad y tomar como oportunidad esto para poder pensar nuevamente y poder hacer como el traje a medida para cada uno de los chicos y de cada institución es difícil dar como una receta como decíamos antes uno no intenta dar recetas sino que podamos pensar juntos de poder pensar y de poner sobre la mesa distintas alternativas y posibilidades para facilitar el trabajo del docente y a su vez acompañar con mayor intensidad los procesos individuales de los chicos bueno vamos un poco a prácticas de lenguaje o lengua como se llama en cada una de las jurisdicciones pensando en cómo tomar la diversidad cuando pensamos en las propuestas de enseñanza algo que digamos antes de meternos en la diversificación de situaciones o de propuestas considerando los estados de conocimiento de los chicos nos parecía importante retomar algunos aspectos propios del enfoque de enseñanza del área y hay algo que nos parece central que es retomar el sentido de las propuestas en el área de prácticas de lenguaje o de lengua que digamos que se construye cuando estamos interactuando en torno a un contenido común o estructurando la propuesta en un recorrido más amplio sabiendo de la unidad tarea o actividad algo que permita ir tejiendo un sentido compartido con los chicos y con las chicas a propósito de una secuencia o a propósito de un proyecto que sabemos que los involucra de otra manera y que también busca también de esa forma preservarse el sentido que leer y escribir tiene con niños que estamos queriendo convocar y sumar y contagiar de interés respecto a la lengua escrita y en esto sabemos que la escuela democratiza las prácticas de lectura y de escritura democratiza el acceso a la literatura a los textos y en esto bueno no podemos por el apremio de querer avanzar en el sistema de escritura perder de vista que lo que dota de sentido para los chicos hace deseable los pone deseosos de querer aprender y no hagan como decía esta mamá lo que es su obligación sino que haya un deseo un interés por acceder a aquello que los textos portan a poder comunicarse por escrito tiene que ver con preservar el sentido de las propuestas entonces bueno vamos a pensar en sostener situaciones digamos macro situaciones aunque sea una secuencia muy cortita aunque tenga que ver con elaborar una pequeña secuencia de lectura de adivinanzas que no hace falta que sea algo de enorme duración pero sí que contextualice lo que estamos haciendo y por qué estamos leyendo y por qué estamos escribiendo o se trate de un itinerario de lectura después vamos a avanzar con eso pero preservando esto que sería lo común y aquello en lo que todos estamos en igualdad todos los niños más allá de su conocimiento del sistema están en igualdad de condiciones y queremos que todos compartan que tienen que ver con producir un texto colaborativamente compartir las impresiones de un texto leído por el docente conversar acerca de la literatura aprender canciones poemas al mismo tiempo diversificar las propuestas vinculadas al sistema de escritura teniendo en cuenta lo que mencionábamos antes de los puntos de partida eso nos va a permitir también ir jugando con un marco común que es sobre qué estamos leyendo sobre qué estamos escribiendo y en ese contexto pensar en situaciones que presenten distinto nivel de complejidad si antes hablábamos de la escritura de palabras de listados por ejemplo pero también podemos pensar en la escritura de textos breves vamos a ir dando ejemplos en las próximas en las próximas diapos también entonces en el marco de este mismo proyecto pensar de qué forma quiero agrupar a los chicos y chicas agrupar a veces no físicamente porque vamos a estar en una situación muy particular pero sí quienes van a realizar una determinada tarea propuesta y en el momento este que los encontremos habrá momentos donde haremos algo todos juntos todas juntas y otros momentos donde pensaré podré prever algunas situaciones en los momentos de encuentro para trabajar puntualmente con agrupamientos aunque no estén juntos de estos niños resolvieron esta situación con esta consigna y también nuestras intervenciones van a ser diferentes buscaremos mucha más referencia al ambiente alfabetizador para aquellos que están completando la escritura intervendremos de una determinada manera y de otra forma para aquellos que están ya más cercanos a la escritura convencional quizá planteando cuestiones con lo ortográfico con la separación de palabras bien vamos a los ejemplos de algunas propuestas que tomamos como que son emblemáticas como decíamos antes de la unidad pedagógica pero que entendemos que aquellos niños y niñas que están aún accediendo a entender la relación en la escritura y sonoridad vamos a apelar a aquellas propuestas que sabemos que son potentes para todo niño que está en una situación de inicio en su proceso de alfabetización entonces tomamos como ejemplo una situación emblemática que esperamos que esté presente siempre sabemos que para todos los docentes de primer ciclo de primer grado de segundo grado el trabajo con el nombre propio por su significatividad va a formar parte de la propuesta entonces ¿cómo diversificamos? ¿cuál es la situación común? seguramente hay situaciones de lectura o de escritura vinculadas a lo cotidiano en este caso pasar lista sabemos que es una situación que tiene sentido dentro del aula tomar lista quiénes son los presentes quiénes están hoy en este grupo quiénes formamos parte de este grupo quiénes están en el otro hoy poder tomar lista y dentro de esa macro situación en la cual vamos a guiar y orientar a todo el grupo vamos a proponer momentos o propuestas situaciones más acotadas según la situación en la que están los niños entonces para niños que sabemos que producen escrituras que no se relacionan con la sonoridad queremos que empiece a hacer esto algo advertido por los chicos de esa manera vamos a tomar algunos nombres para que puedan leer vamos a ofrecer con texto verbal estoy entregando los nombres de Zoe de Fernanda de Marisa cuál es cuál dónde dice Marisa bueno si está vamos a poner a la cartelera de presentes pero genera una situación más acotada para que estos niños puedan empezar a buscar ciertos indicios que pueden tener con la extensión o con la letra de inicio para empezar a dar ciertas pistas que los ayuden a empezar a establecer esta relación entre oralidad y escritura para aquellos niños que sabemos que ya están produciendo escrituras silábicas por ejemplo como vimos en el ejemplo anterior trabajaremos con un conjunto de nombres un poco más amplio y quizá planteemos ya problemas de lectura diferentes palabras nombres que comienzan igual Mariana Mora Martín pero bueno cuál es cuál cómo nos damos cuenta en la misma situación de toma de listas que estamos trabajando con los nombres y quienes ya están apropiándose de la alfabeticidad del sistema podemos trabajar con toda la lista completa no van a requerir que les demos contexto verbal estamos trabajando igual con nombres que son los nombres de los compañeros y compañeras podemos saber también una situación como esta que tiene tanta potencia como decía recién trasladarla a situaciones donde se pueda recrear algo de esto en el momento en que estimamos que va a haber momentos donde va a haber actividad en el hogar otro ejemplo tomando otra situación muy que es como muy familiar y que estamos usando mucho dentro de las propuestas y también fue parte de los cuadernillos que se distribuyeron tanto de nación seguimos educando como en provincia el trabajo con con recorridos itinerarios de lectura cuando elegimos un conjunto de cuentos por lo menos tres cuentos cuatro cuentos que tengan algo en común algún aspecto en común pueden ser cuentos de un mismo autor de un mismo tema o de una misma estructura en este caso estamos planteando la posibilidad de trabajar con cuentos de trama acumulativa esos cuentos que tienen reiteraciones donde se va donde se va sumando un episodio se repite un episodio y se van sumando distintos personajes lo cual permite anticipar bueno anticipar quiénes son estos personajes que se van sumando y se van repitiendo en cada una de las escenas en este caso es un cuento tradicional el nabo gigante probablemente muchas lo conozcan en el que se planta este nabo y como es tan grande y crece tan grande y tan fuerte es muy difícil desatarlo entonces se van viene el viejo y tira del nabo y luego varios en cada episodio se suma un protagonista nuevo aparecen entonces un listado de personajes y animales entonces nos interesa por un lado por supuesto que ocurra para todos la lectura de estos cuentos que se pueda hablar y conversar acerca de este cuento y de los otros cuentos que se vayan leyendo estableciendo relaciones que tiene que ver con las prácticas el poder conversar acerca de lo leído entonces este es el momento para todos en los cuadernos luego que puede quedar todos copiarán el título del cuento deseablemente queremos que todos tengan si es un ejemplar con el que vamos a trabajar mucho o su versión escrita o un audio o video de este cuento para que luego puedan seguir visitándolo cuando estén en casa y que propondremos después una diversificación de la propuesta que tiene que ver con lo relativo al sistema de escritura para algunos niños nos vamos a centrar en que trabajen con los nombres de los personajes el gato el ganso la gallina la vaca para los niños que escriben de manera convencional o que están más cerca de la escritura convencional propondremos una actividad de mayor complejidad el listado y además la posibilidad de reescribir un episodio del cuento o alguna otra escritura apoyándose en el contexto general este es otro también queríamos traer otro de los proyectos o propuestas que tienen que ver con la alfabetización que es el trabajo con textos versificados o textos que son fácilmente memorizables y que permiten anticipar una vez conocidos cantados cantados grupalmente escuchados lo mismo ocurre con las poesías incluso con las adminanzas con las coplas bueno a partir de conocer un texto puedo anticipar su contenido y empezar a buscar poner en relación aquello digamos que sé que dice con las marcas que efectivamente están en el texto establecer esa relación entre escritura y sonoridad entonces habrá un momento común donde todos vamos a estar metidos en este plan de leer para cantar o poder leer las canciones que nos gustan y poder cantarlas a lo largo del periodo que decidamos sostenerlo entonces habrá un momento compartido de conocer de cantar de leer con el docente en común frente a todo el aula todo el grupo leyendo en un afiche y siguiendo la lectura del docente mientras va mostrando con el dedo por dónde va y qué es lo que están cantando y luego se podrá también plantear situaciones o actividades más atendiendo más a las situaciones en las que se encuentran los chicos respecto a su dominio del sistema de escritura para algunos será los que no leen convencionalmente buscar localizar algunas palabras importantes relevantes en la canción que probablemente estén al final de cada uno de los versos cucurra na agua en este caso esta canción para dar algún ejemplo y para los niños que ya leen convencionalmente la posibilidad de ofrecer otro tipo de desafío dar desordenadas algunas las estrofas de la canción y que las tengan que ordenar para que se pueda leer y cantar finalmente cada uno dejará registro en su cuaderno de la actividad que realizó si estamos tratando entonces de apelamos a tres situaciones muy emblemáticas de la unidad pedagógica trabajo con los nombres propios y dos proyectos que pueden dos proyectos o secuencias según lo que pensemos y la profundidad y extensión que le querramos dar pero que permitan dar una continuidad al trabajo incluso esto también nos va a permitir dar una continuidad entre lo que ocurre en el salón de clases y lo que va a ocurrir después en casa que va a ser una referencia muy importante para cuando los chicos y las chicas tengan que sentarse a repasar revisar volver sobre lo hecho para bueno continuar aprendiendo en esos días en los que no estén presencialmente avanzamos bien bien entonces qué vamos a hacer cuando estamos en la escuela cómo vamos a aprovechar esos tiempos en la escuela que no sabemos como decíamos hace un ratito qué duración van a tener con qué frecuencia nos vamos a encontrar qué vamos a hacer cuando estemos todos juntos todas juntas en el aula o con los grupos divididos como haya sido posible según espacios y tiempos que nos permitan nuestras instituciones entonces por un lado nos parece que hay cuestiones que no son posibles de reponer en la no presencialidad o son muy difíciles de reconstruir en la no presencialidad motivar generar dar sentido a las propuestas instalando estos proyectos estas secuencias donde el docente tiene un lugar central y hay un intercambio de sentido con todo el grupo de niños y niñas leer los cuentos leer los cuentos conversar acerca de lo que hemos leído y también la posibilidad de ver al docente escribir o escribir a través del docente algunos fragmentos la agenda de lectura ver a un adulto escribir ver al docente escribir en una situación dotada absolutamente de sentido ¿qué más vamos a hacer en el aula? algo que sabemos quienes estamos en primer ciclo que es fundamental construir en presencia de los chicos y las chicas este ambiente alfabetizador ir construyendo en el aula algunos referentes de escrituras seguras donde queremos que se puedan apoyar para producir nuevas escrituras y que den información acerca del sistema este ambiente delfabetizador que se inicia colocando el abecedario en algún lugar del aula como punto de partida para luego ir incluyendo los nombres de los niños y las niñas según su inicial y palabras que son relevantes también para la vida del aula los días de la semana el almanaque y otra cosa que es fundamental y que el año pasado no se pudo hacer fue muy difícil de reconstruir a menos que haya habido encuentros sincrónicos es poder intervenir muy pegadito al momento en que los chicos están leyendo o escribiendo por sí mismos esto que decíamos antes los docentes saben las intervenciones más productivas para el estado de conocimiento en el que están los chicos entonces una referencia a una palabra segura fíjate fíjate manzana empieza como Marcela vamos a buscarla vamos a buscarla entre los nombres del grado empezar a instalar modalidades de búsqueda de información o pistas para que los chicos también empiecen a poder recurrir al ambiente alfabetizador y empezar a advertir formas de resolver sus escrituras intervenir mientras están escribiendo es algo que es muy relevante hacerlo cuando están en la escuela una aclaración que quería hacer en relación al ambiente alfabetizador y la posibilidad de construirlo conjuntamente hay muchas revistas que circulan actualmente donde aparecen como palabras como ya armadas como un repertorio de palabras que se usan frecuentemente que ya están armadas escritas bonitamente y que nosotros podemos optar por pegar eso o construirlo conjuntamente con los chicos para darle sentido y que sea un lugar de referencia y de construcción colectiva esto me parece que es fundamental cada ambiente alfabetizador de cada aula va a ser diferente al aula de al lado y a la de otra escuela porque los chicos tienen que poder reconocer donde dice la palabra de sus compañeros por ejemplo o donde dice el mes en el que están en ese momento como palabras que le dan significado porque están en la escuela y están compartiendo ese espacio conjuntamente eso y además bueno después vamos a ver algunos ejemplos así que no me detengo ahora pero también retomar algunas de las situaciones de producción escrita o de lectura para poder poner en común algunos aspectos en cuanto a estrategias pistas indicios que los chicos hayan empleado en el momento de leer o escribir y posibilitar centralizado en la palabra del docente en la coordinación de la docente algunas reflexiones acerca del sistema todos los nombres que pusimos acá empiezan con la misma los vamos a ubicar acá abajo si empiezan igual suenan igual algunas cuestiones en relación al sistema de escritura como nos dimos cuenta que acá decía martes estas situaciones que permiten reflexionar conjuntamente y compartir estrategias puntos de vista de los chicos y socializarlos esto tiene también es algo que no pudimos hacer el año pasado que fue muy trabajoso a veces se hizo compartiendo devolviendo haciendo una devolución de lo que había ocurrido en los trabajos que llegaban de las casas los pacientes hacían una devolución por un video o por un audio pero bueno estas son aquellas cuestiones que sabemos que son para aprovechar en el momento que estamos en el aula avanzamos ahí bueno acá hay algunas imágenes de este ambiente alfabetizador que tiene que ver con esto que comentaba Yanina recién este ambiente alfabetizador que se ve construyendo con los chicos y que es importante día a día cada vez que nos encontremos no solamente digamos apelar a él para resolver distintas situaciones debiera ser significativo también porque lo utilizo para tomar lista porque voy a ver quienes cumplen años este mes o porque voy a agregar debajo de alguna letra del abecedario los nombres de animales con los que estamos estudiando o aprendiendo en conocimiento del mundo entonces los chicos tienen que saber qué es lo que hay dice para poder recurrir a eso acá lo que estamos compartiendo es algo que es un insumo que nos parece interesante producido por un equipo de maestros de primer grado de una escuela de Ciudad de Buenos Aires donde se les propuso a la familia si nos parece que este año también puede ser una interesante idea se les explicó el sentido del ambiente alfabetizador y se les propuso construyeran se les dieron insumos o ideas para armar un ambiente alfabetizador en casa es decir que en casa también hubieran palabras seguras para poder apoyar a los chicos para que los chicos pudieran apoyarse en el momento de escribir o de leer entonces bueno nuevamente ¿no? como los docentes explicitaron algunas un segundito para atrás un segundito prometo que no la voy a leer toda pero porque estamos me doy cuenta que tenemos que avanzar un poquito más rápido y así llegamos un poco a la alternancia y a qué cosas priorizar en la presencialidad y cuál es bueno nos parece ahí que es interesante que se pueda este año también realizar previendo que va a haber momentos de no presencialidad y compartir con las familias bueno cuál es el sentido del ambiente alfabetizador y proponer según las posibilidades de cada familia o en un cuaderno o en carteles en las paredes de la casa recrear un abecedario debajo de ese abecedario incluir los nombres de los compañeros en el grado los nombres de la familia explicar que vamos a escribir con imprenta mayúscula y explicar y cada tanto poder enviar algunas palabras que se puedan sumar a ese ambiente alfabetizador que está en casa probablemente aquellas con las que estuvimos por la relevancia que tienen trabajando o volviendo a pensar en esas en esas palabras y en el trabajo en el aula bueno ahora sí pasamos pasamos bien entonces algo de lo que recuperando un poquito lo que veníamos conversando qué puentes construimos entre las propuestas de la escuela y aquellas que queremos que se sostengan en estos días o semanas en que no van a venir los chicos o previendo también esperemos que no lo que haya como algunos momentos de 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 periodos que no se puede ir a clase y que haya que retomar bueno cómo sostener esto qué esperamos que ocurra por un lado dar continuidad a lo que se inició en la escuela en el marco de los proyectos de las lecturas que se están realizando en el marco de esa construcción del ambiente alfabetizador del trabajo con los nombres entonces de qué formas esos textos que se leyeron en clase pueden volver a visitarse para la lectura mediada en el hogar puede ser que los enviemos antes puede ser que enviemos hemos leído el nabo gigante y vamos a seguir con cuello duro que es un cuento de estructura también acumulativa bueno leímos en la escuela uno lo enviamos o en video o en audio o escrito deseablemente ojalá escrito si es que hay posibilidad y mandamos uno con el que vamos a continuar la tarea de la semana siguiente de lectura entonces también bueno en el marco de esos cuentos proponer algunas consignas o asuntos para conversar en la familia o con quien le lea o acompañe a los chicos y las chicas en esta situación de trabajo en casa entonces a partir de generar consignas para que se profundice en la interpretación de lo que se ha leído los personajes las motivaciones de las acciones de los personajes ¿sí? no necesariamente son preguntas para que la familia conteste por escrito a veces sí a veces no lo que nos interesa es que se lea y se pueda conversar en casa sobre la literatura sobre lo que estamos leyendo podemos invitar a mandar algún audio de algún escrito sobre aquellas impresiones compartidas a propósito de la lectura desde el lugar de colocar también a las familias como parte de esta comunidad de lectores que estamos conformando con nuestros alumnos y alumnas ¿qué más? bueno proponer ¿volver atrás? proponer actividades semejantes a las del aula ¿vale? nos quedan nos quedan 15 minutos y sería bueno poder darle la palabra a los que están presentes así que tratemos de abreviar un poquito así dejemos ese espacio ¿vale? ¿querés ir a alguna más adelante o vamos directo a vamos más adelante avancemos un poquito ahí está a ver ¿qué pasa? ¿cómo estructuramos o cómo elegimos y también cómo elegimos las actividades que vamos a mandar a hacer en el hogar? decíamos retomar lo que se trabajó en la escuela si trabajamos con un cuento elaborar propuestas con los nombres nombres o palabras palabras como cuando decimos palabras nombres son aquellas que en el caso del cuento del nabo gigante son los nombres de los animales y de los personajes los nombres y palabras que estructuran ese texto ¿sí? planificar actividades que permiten pensar en problemas que plantea la escritura ahora vamos a ver ejemplos y también ahora vamos a ver algunos ejemplos de situaciones de escritura que les vamos a proponer muy asistidas ya desde la propuesta misma ¿por qué? por un lado porque hay previs los chicos van a poder prever de qué tratan esas actividades porque tienen que ver con las palabras o con los textos que trabajamos en la clase y también porque vamos a ofrecer ciertos apoyos en esas propuestas que vamos a mandar a hacer en el hogar ahora las vemos vamos directamente a ver algunas ¿qué apoyos vamos a ofrecer para la escritura? nos interesa que los chicos tengan algunas certezas cuando estén en sus casas y tengan que realizar una actividad para sentirse más confiados para no depender absolutamente de la colaboración del adulto y vamos a ver que vamos a ir como de actividades que tienen mayor facilidad a otras que son como mucho más complejas la última va a ser decirle escribí los personajes del cuento vamos a ofrecer primero muchos apoyos entonces vemos esta que estuvo además circulando en el material de seguimos educando donde primero les damos una certeza de los nombres de los animales junto a la imagen que es esta primera y algunas pistas para fijarse donde digamos reconocer unas y otras de esto los chicos lo van a tener como un insumo de trabajo va a ser un repaso una vuelta sobre lo que pasó en el aula y luego podemos animar a proponerles que puedan unir un texto con una imagen dándoles todos los personajes dibujados ilustrados y además los nombres hay muchas decisiones que tomar aquí para un niño que está en proceso de alfabetización donde dice viejo y donde dice vieja donde dice gallinas gatos gansos hay mucho para trabajar está el contexto de lo que pasó en el aula están las imágenes de la página anterior entonces no los estamos dejando solos frente a las letras otra ayuda otro encuadre para una situación factible de abordar más allá de que las producciones puedan ser no necesariamente las esperadas no sean la escritura correcta es dar la certeza de que estas son las letras de Nabo y sé cuáles y cuántas lo que no sé es en qué orden van eso es lo que tienen que decidir más allá de que probablemente un niño que realice una escritura silábica solamente ponga la A y la O y luego agregue porque sabe que tienen que ponerlas la N y la B bueno eso será retomado después en la escuela pero hay una base sobre lo que trabajar y otra facilitación y acá está este tema que mencionábamos antes la posibilidad de recurrir al modelo que tienen o escribir como pueden hay que decidir qué parte de viejo está escrito y qué parte falta para ello pueden escribir como pueden como puedan o pueden volver al cuento o pueden volver a alguna de las actividades previas eso se trata también de ir enseñándoles acompañándose en la realización de estas actividades por supuesto que después es sumamente importante retomarlo en la vuelta al aula es decir no sabemos como decíamos antes cómo fue el proceso de producción podemos pedir en algunos casos que nos escriban las familias cómo lo pensaron con qué se ayudaron a qué palabra del ambiente del favorizador casero ocurrieron pero también es importante fundamental que eso que se hizo en casa pueda volver y ser retomado en la escuela para acompañar a los chicos y compartir y socializar dificultades a ciertos preguntas respecto al sistema esta decíamos es la más compleja de todas y si bien están los referentes escritos en las actividades anteriores hay que buscar dónde dice y poder escribir los nombres de los distintos personajes de la historia vamos a ver lo último un ejemplo entonces y creo que dejamos esta y Ani ya íbamos al conjunto con todos a ver las cosas demás que quedaron ahí planteadas como preguntas cómo recuperamos estas escrituras estas situaciones en el aula bueno por un lado retomar escrituras diferentes que se hayan dado respecto a una misma propuesta recuperarlas y devolvérselas al grupo escribir frente a todos seleccionar algunas de las producciones y problematizar vamos a ver cómo lo escribió este compañero esta compañera y este otro compañero acá corresponden efectivamente son algunas de las letras de gallinas vamos a ver y vamos a pensar busquemos otra palabra segura como gato y vuelvan a escribirla y vemos que tienen en común que tienen de distinto cuáles van no sé si ven una más y algo que nos parecía interesante era esto que decíamos que puede ser tanto en el contexto del trabajo en torno a palabras vinculadas a los textos o en relación al nombre propio volver a retomar y reflexionar juntos acerca del sistema de escritura y dejar marcas registrar estas reflexiones sistematizar algo de aquello en lo que fuimos pensando por ejemplo en el trabajo con los nombres cosas que a nosotros nos parecen evidentes pero para niños que están iniciando el proceso de alfabetización no lo son el nombre más corto de nuestro grado es Zoe el más largo es Sebastián si un nombre es más largo cuando lo digo se escribe con más letras o Felipe y Federico empiezan igual para darnos cuenta donde dice cada nombre podemos fijarnos con qué letra termina ¿qué ocurre cuando tenemos nombres que empiezan igual? todos estos nombres empiezan con M para ver dónde dice cada uno puedo fijarme con cuál termina si los nombres terminan con la misma letra y empiezan con la misma me puedo fijar en las de adentro ¿a qué vamos con esto? explicitar estos análisis a veces a partir de cuántas letras de lo cuantitativo de cuáles letras utilizo como indicios para saber dónde dice en estas lecturas no convencionales y ponerlas y socializarlas como un acervo de lo que vamos construyendo como conocimiento respecto al sistema con el grupo bueno ahí tratamos de hacer un recorrido en esta alternancia entre lo que nos parece imprescindible abordar en el momento en que estamos con los chicos y cómo construir esta continuidad con lo que vayamos a prever para trabajar para proponerles en las casas ¿sí? tal vez podemos pensar en dos puntos de vista uno que tiene que ver con la propuesta de enseñanza y la diversificación en la propuesta en sí misma y por el otro lado lo que tiene que ver con las maneras de agruparlos ya sea dentro de los grados o cambiando los grados me parece que son como dos puntas que quisimos plantear a lo largo de este encuentro y bueno ahora nos gustaría que ustedes nos pudiesen dar como alguna impresión alguna duda algún comentario yo voy a dejar de compartir así los veo un poco más porque no veo nadie y quedaron algunos comentarios si alguien quiere comentar algo bueno mientras vamos viendo lo que lo que quedó escrito en el chat con desmutear si alcanza ¿puedo? sí cortito nada más bueno soy Yuli Sosa soy directora de nivel primario de la provincia del Chaco le agradezco a Patricia que me invitó a participar y bueno voy a comentar lo que le decía a ella por mensaje que con el equipo estamos en distintas salas estamos viviendo con gran emoción que es retomar toda esa linda etapa de escuelas de bicentenario que vivimos esas propuestas que quedaron acá en el Chaco instaladas por suerte en muchas de nuestras escuelas y que con el equipo cuando empezamos el año pasado decíamos que nuestra finalidad era poder compartirlo con el resto de las localidades que no estuvieron la suerte de tenerlo y bueno ahora escucharlas a ustedes hablar de escritura del nombre propio del cancionero Navo Gigante cuentos maravillosos me viene así como mucha emoción de decir que lindo que estemos juntos en este camino y bueno les agradezco y a los colegas que están presentes bueno les deseo que tengan en este ciclo un feliz inicio en este nuevo ciclo que nos impulsa a asumir nuevos retos que podemos llevar adelante así trabajando en equipo pensando juntos una escuela diversa heterogénea una escuela que acompañe las trayectorias escolares de nuestros estudiantes para que sean continuas para que sean completas y bueno desearle lo mejor y bueno estamos todos juntos haciendo historia en esta nueva etapa muchísimas gracias gracias Juli ahí apelas a algo me parece gracias Juli gracias es interesante que es volver a nuestras experiencias a nuestros conocimientos ¿no? hay como mucho construido vos mencionabas experiencias de formación compartida con colegas construcción de saberes en relación a la enseñanza del área a los grupos diversos entonces nosotros tenemos digamos a dónde ir a buscar en nuestra en nuestra formación y en nuestra experiencia no es esto que dice bueno hay que reinventarse de cero no es así tal cual por eso también quisimos recuperar lo que lo que había sucedido el año pasado que fue un año de grandes aprendizajes para todos ¿no? como que no podemos empezar de cero sin tener en cuenta eso acá hay algunas consultas en el chat que quería retomar por un lado pregunta laboralmente ¿qué significa ser maestro de todos los alumnos de la escuela? ¿no? a mí me parece una pregunta súper interesante porque lo que implica es que todos estamos pensando en que todos los chicos de la escuela avancen desde su punto de partida ¿sí? esto quiere decir pensar con otros no quiere decir que yo me arreglo solita porque soy la maestra de este niño que está en esta situación sino que lo pensamos entre todos así como cuando están en los recreos yo miro a todos no solamente a mis alumnos en el caso de la enseñanza pasa lo mismo ¿sí? yo puedo pensar en que soy especialista en alfabetización entonces me voy a ocupar de los chicos de primero y segundo que están más atrasados mientras mi compañera que es muy fuerte en matemática o en otro área se va a ocupar de otro agrupamiento simultáneamente o en situaciones que se van a planificar en cada institución acá otra quiero tomar otra porque tenemos poquito tiempo pero me parecen súper interesantes dice si los grupos se alternan en pequeños grupos los maestros no solo deben planificar para el grupo presencial y también para el que se queda en casa ¿no hacen falta más docentes y el seguimiento? a ver siempre que la institución cuente con otros docentes obviamente la intención es sumarlos a esta propuesta ¿sí? ver de qué manera un grupo trabaja con un maestro y otro grupo con otro en el caso de que esto no sea posible de que no estén todo el tiempo y si tal vez haya que planificar como momentos diferentes para la presencialidad y para la no presencialidad siempre y cuando sean los mismos chicos con los que yo estoy ¿se entiende? o sea si yo estoy dando clases presencialmente no puedo al mismo tiempo virtualmente ocuparme de de otro agrupamiento esto está claro pero sí si esto sucede con el mismo grado y en las mismas en digamos en los mismos espacios Patria ¿vos querías decir algo? no no yo prefiero que que si siguen habiendo algunas preguntas o comentarios para después hacer como el cierre este porque estamos a cien horas pero ahí está ahí está Susana dale Susana que quiere hacer una bien quería comentar que me pareció muy interesante toda esta este análisis de la reflexión sobre la escritura y la lectura pero que es importante considerar que en todas las áreas de trabajo tenemos la oportunidad de hacerlo que no es solo en el horario de prácticas de lenguaje y que lo podemos hacer aún enseñando matemática cuando planteo la situación problemática para resolver pensando como central el contenido de matemática al mismo al mismo tiempo hago esta reflexión sobre las palabras que utilizo en esa situación porque entonces incluimos la utilización de la lectura y escritura para todos los contenidos de todas las áreas me parece importante tenerlo en cuenta por ejemplo este cuento sobre el nabo y que aparecen todos los animales perfectamente puede ser parte de un proyecto más amplio que trabaje en ciencias sociales áreas urbanas y áreas rurales y entonces estos animalitos que aparecieron ahí en el cuento yo puedo trasladarlos a bueno y cómo viven realmente estos animalitos dónde y entonces hacer una descripción de una granja para que no parezca que esto es solamente en el momento de prácticas del lenguaje me parece muy interesante lo que planteas y lo que traes acá y que también se incluye en el ambiente alfabetizador que hablábamos antes me parece me parece muy interesante lo del ambiente alfabetizador perdón digo esto y nada más es importante incluirlo en las actividades de rutina esas actividades iniciales bueno cuántos estamos hoy acá si hacemos si pensamos en que comenzamos con algunas actividades presenciales quiénes vinieron hoy cuántos estamos cuántos están en la casa quién puede hoy no sé ayudarme a borrar el pizarrón y entonces saco una tarjetita o escribo el nombre y que se vea identificado el que va a colaborar en todo momento esta alfabetización constante y permanente lo que quería contar me parece muy interesante lo que dice ella que se podría tomar un proyecto en general para unir entrelazar todas las áreas de la enseñanza para que no sea todo siempre tan fragmentado y los chicos salten de un tema al otro tema al otro tema y no haya un eje que los una porque de esa manera se podría lograr un mayor seguimiento de los nenes a través de todas las ramas como las distintas dimensiones de un mismo proyecto que estaría muy bueno me parece excelente la idea de Susana y por otro lado lo que quería decir es que está bien lo que dicen lo de los maestros y que todos son maestros de todos pero bueno aplicándolo a la realidad también habría que poner hincapié en el trabajo cooperativo entre los docentes porque a veces no es una cosa fácil de lograr porque bueno cada docente tiene su manera de dar el contenido y tiene como sus resquemores como son mis chicos o sea me gusta esto los otros docentes tendrían que ponerse de acuerdo para dar los temas que está dando ese docente que no es tan fácil de lograr me parece porque bueno somos humanos y bueno a veces nos cuesta cooperar y nos cuesta nos cuestan las relaciones me parece pero es un trabajo bueno un desafío nada más muy bueno el taller quiero comentar y quiero comentar algo sí a ver Agustina sí no que línea quizás con lo que vienen diciendo me quedo pensando y me remonto un poco a cuando arrancamos este encuentro de que el año pasado y este año también es como una invitación a repensar el sentido de las propuestas que llevamos tanto como decía Susana de prácticas de lenguaje como del resto de las áreas repensar el sentido y también como tomando la necesidad de explicitar ciertas cosas a las familias que antes no sucedía me parece que también también ahí hay un trabajo interno de el sentido de lo que hago tanto dentro del aula como lo que hago yo para llevar la escuela a una casa o a donde sea y nada me quedo con muchas preguntas pero pensando mucho bueno en el sentido de lo que hacemos bien chicas alguien más las chicas quieren Violeta y Ani quieren decir alguna cuestión para cerrar para no sé si hay alguien más también yo los invito a que escriban por ahí porque esto va a quedar y en todo caso eso también nos va a quedar como una memoria de este de este encuentro que a lo mejor después podemos pensar otros como para esto que dice Agustina las preguntas que nos van quedando así que bueno invito también y no sé si Viole y Ani a partir de estas intervenciones quieren yo me quedé me quedé pensando mucho en algo que planteó recién Gladys que claramente tiene total sentido porque no es simple el trabajo con otros pero también me queda como el el aprendizaje del año pasado que sin otros tampoco era muy posible o sea el haberse apoyado el año pasado en colegas estábamos en una situación límite nos enseñó nos mostró lo necesario del trabajo con otros entonces a veces por supuesto que requiere para cuestiones de más movimiento acuerdos institucionales más amplios que el voluntarismo de cada uno entonces entre el acuerdo institucional que es como algo aspirable pero donde se involucra a muchas personas del equipo está también la posibilidad del acuerdo entre pares que tienen el mismo grado que están dentro del mismo ciclo entonces uno va como entre aquellas alianzas y colaboraciones de colegas con los que compartimos problemáticas comunes como ser niños que están en una determinada situación a una situación digamos deseable o más de máxima que es bueno como reorganizarnos dentro de la escuela entendiendo que esos niños que están en primera mañana van a ser mis niños o niñas de segundo o de tercero y también tenemos dentro de un equipo saberes diferentes o especializaciones diferentes pero bueno nada me retrotrajo lo que vos decías también a la necesidad de apoyos el año pasado entre colegas para poder afrontar una situación tan difícil como la que vivimos entonces bueno con sus complejidades sigue siendo una meta creo que es una meta y también una oportunidad para pensar algo diferente que tal vez en un primer momento no sea con toda la institución sino están dadas las condiciones pero tal vez sí pueda ser pensada con un otro colega de la escuela me parece que estos tiempos nos habilitan a pensar en equipo y eso me parece que es lo que deberíamos poder tomar como positivo de esto entiendo la dificultad o sea no estamos planteando que sea algo simple que requiere mucha organización y muchos acuerdos entre distintos colegas pero bueno se puede empezar de a poquito también pensando que es posible esto bueno no sé si hola acá hay quien ah querían decir algo estoy con el nombre perdón soy Analia bueno Luis Analia López de la ciudad de la ciudad de Ensenada provincia de Buenos Aires me emocioné mucho a ver la propuesta de continuidad pedagógica de la provincia de Buenos Aires que es retomando un poco lo que decía la compañera de Chaco que son esas propuestas que sabemos que producen aprendizajes en los chicos me encantaron agradezco mucho el taller las propuestas de diversificación de la enseñanza me parecieron muy claras y muy transferibles a otras situaciones me encantaron muy prácticas y pensaba en el punto de partida de los chicos me remite a un concepto de evaluación justa no sé qué autora es pero digo no esperar si tomamos en cuenta el punto de partida no podemos esperar a fin de año lo mismo para todos entonces bueno pensaba en la evaluación justa bueno muchas gracias gracias a vos gracias a vos Luisa Analia aprovecho a partir de lo que dijiste porque no sé si lo explicitamos en algunos fragmentos de los cuadernillos que compartimos sí pero no en todos parte de lo que de las imágenes que vimos de actividades al final son de los cuadernillos de seguir educando y también de provincia de Buenos Aires sí hubo como bastante unidad entre las dos producciones y también retoman como comentaba la colega hace un ratito experiencias anteriores aquellas que venimos probando y venimos sobre las cuales venimos aprendiendo como comentaba Juli sí además me parece importante remarcar que son ejemplos que son valiosos que sabemos que funcionan y que funcionan bien pero que permiten transferir el tipo de actividad a otros contextos y a otras propuestas la idea sería un poco esta no que todos vamos a trabajar con el nabo gigante de ahora en más podría ser pero no es la propuesta que estamos intentando transmitir en este taller sino cuáles son las propuestas y las intervenciones que habilitan a que los chicos puedan avanzar bueno tenemos que ir como cerrando si escriban dejen por escrito yo quiero nuevamente como inicié agradeciéndoles a todas a todas a todes bueno especialmente a Yanina y a Violeta que nos dan como muchas pistas para pensar creo que algo que tiene el nivel cuando yo empezaba algo que tiene el nivel primario que tenemos esa ventaja por sobre el nivel secundario sobre todo que es mucho más complejo el nivel primario tiene acumulado mucha producción por supuesto que falta todavía producción didáctica pedagógica para trabajar la heterogeneidad pero creo que hay mucho producido durante muchos años y esa memoria esa memoria pedagógica rápidamente se puso a rodar cuando nos sucedió esta esta tragedia y esta situación tan tremenda como es la pandemia que nos llevó a justamente el nivel es el primero que se pudo rearmar reorganizar y cada vez se está consolidando mucho más así que me parece que en esta idea de seguir como decíamos al inicio haciendo justicia haciendo justicia desde esta centralidad que es la enseñanza por ahí hoy por eso hoy estuvieron acá las chicas hablando de cómo enseñamos cómo enseñamos cómo veníamos enseñando pero cómo enseñamos ahora en esta situación compleja pero en esta situación que insisto tenemos algunas pistas por donde andar así que bueno hacer igualdad hacer que la inclusión sea efectiva es hacer una justicia sobre todo con la enseñanza de que todas todas todos puedan aprender y si queda alguna pregunta resonando que una colega me fue haciendo mientras vieron había tantas cosas que pasaron recién en este tiempo que algunas colegas me fueron escribiendo aparte ahí en mensajes el caso de Julie pero otras colegas también que nos planteamos como una pregunta acerca de un desafío por eso este también se llama desafío de la escuela primaria es cómo hacer cómo mantenerlo colectivo cómo mantenerlo singular cómo no perder de vista que la escuela es un ámbito donde aprendemos con otros con otras con otras entonces y cómo a la vez hay que trabajar la heterogeneidad me parece que Yanni y Violeta dieron un montón de indicios pero hay que seguir construyéndolos seguir pensándolos seguir viéndolos en los contextos no es lo mismo el contexto rural sí que el contexto urbano entonces me parece que bueno esto fue como una posibilidad de una tarde que les hayamos acercado algunas algunas puntas para seguir tramando y vanando así que cierro con esta idea que para mí es central la tecnología en los entornos digitales llegaron para quedarse pero creo que la resolución tiene que ser pedagógica didáctica y de esa manera bueno vamos a enriquecer mucho más lo que podamos hacer así que nuevamente agradecerles mucho a todas las que están acá bueno todo esto va a quedar grabado con lo cual van a poder verlo la semana que viene seguramente lo vamos a subir que ya hubo varias preguntas en torno a eso van a poder después compartirlo en sus escuelas eso es lo que además queremos que cada directivo cada docente después pueda llevar este taller este virtual y que lo sigan como trabajando y también invitarlas invitarlos invitarles a mañana y el viernes que tenemos otros dos temas importantes que se ligan como es bueno si maestras y maestros pueden investigar en las escuelas y sobre la escuela que me parece que está muy ligado a lo necesario que es que se sistematicen estas prácticas que se pueda seguir pensando colectivamente así que invito a que nos sigan acompañando mañana también a las 15 y el viernes también así que bueno cerramos no sé con un aplauso así como un aplauso sí ahí podemos sí y bueno y nos estaremos encontrando viendo en otros momentos y mucha suerte para quienes empiezan para quienes empezaron y bueno será un año complejo pero creo que tenemos sobre todo esto mucha comunidad educativa gracias que se hace hacer Gracias.